Señora Catalina. ¿Tony? El plan no funcionó. Así que escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Necesito que instale un GPS en la camioneta de cabra. Hoy mismo me toca regresar a la finca del Tite. Se va a devolver mi señora. Sí, es lo que le acabo de decir, Tony. No tengo otra opción. Correcto, señora Catalina, pero necesito tiempo. Ok, ok, ok. Pero que no sea demasiado, ¿sí? Por favor, ya no tengo otra manera para entretener a cabra. Por favor, apúrese. Me llamo en un rato. Me voy a cambiar. Mi amor, todo va a estar bien. Te amo. Yo a ti. Toma. Cata. Eres la mujer más valiente que conozco. Cuidas a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué diría la gente si me ve aquí? Que soy el peor ser humano. Que no merezco su perdón, ni su lástima, ni su misericordia. Pues sí. Tal vez es verdad, no lo merezco. Y ese discurso suyo de que acepta a sus hijos como son, ¿qué? Esta soy yo. Esto es lo único que yo sé hacer. Soy la misma Jessica Beltrán que creció en un barrio defendiéndose con las uñas y con los dientes. ¿Y eso es culpa mía, no? ¿Y eso es culpa suya? Estamos en igualdad de condiciones. Estamos a mano. Yo le debo tanto como usted me debe a mí. Así que haga lo que quiera conmigo. Patrona. ¿Qué quiere? Estoy ocupada. Hay dos policías a la entrada. ¿Qué hacemos? ¿Policías? Dios, verá. No creo que sean capaces de agarrarme aquí en la casa del Señor. Si me tienen que llevar, que me lleven. ¡Listo, cabrita! Ya tengo todas mis cositas empacadas. Ya nos podemos ir. No, señora, ya no hay afán. ¿Cómo así que no hay afán? Luego el Titi no me estaba esperando. Lo que pasa es que el patrón recibió una visita de Improvisto. Ah, una visita. ¿Y eso como de quién o qué? Me imagino que de uno de sus socios. ¿De uno de sus socios? ¿No será más bien de otra mujer? Ay, María, señorita. ¿Usted cree que el patrón va a ser tan bobo de ponerse con eso? Después de tener una reina como usted. Ay, cabrita. Tan lindo. ¿Le sirvo otro whiskycito? ¿Sí? Bueno. ¿Es el Titi? ¿Aló? Cabra. Jonel. La policía estuvo aquí. Uy, ¿cómo así? Venían buscando a su patrón. ¿Y usted qué les dijo? Pues nada. Por supuesto no les dije que usted es mi marido. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso bien. No se preocupe, vea. Cualquier movimiento raro, cosa extraña, a mí no me marca. ¿Todo bien, cabrita? Sí, señora. Entonces sigamos celebrando. Por nosotros primero brindemos. Los dos. Dayana, no me salga con cuentos chinos. Quiero a su hermana aquí en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Tú quieres saber la verdad, Titi? ¿Por fin va a hablar con los ovarios? Pues claro que quiero la verdad, ¿no? Pues resulta que mi hermanita no quería ir contigo. ¿Y para qué me mintió? Porque estaba haciendo todo lo posible por obligarla. No será la primera vez que lo hago con una peladita. Sí, ¿y dónde está el poder suyo, la demonia, el mismo diablo puede todo? ¿Qué pasó, no? Titi, por estarla persiguiendo, un carro la atropelló y en este momento mi hermanita está entre la vida y la muerte en una clínica, Titi. ¡Me importa un plédono! ¡Me la trae silla de ruedas en muleta como sea! ¡Pero quiero a su hermana en mi cámara! Pero usted después de esa llamada quedó muy achicopalado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron? Señora, necesito pedirle un favor muy grande. El que quiera. ¿Será que usted me puede acompañar a ver a mi esposa antes de ir a la finca del patrón? Usted me hizo un favor, yo se lo pago con otro favor. Para eso estamos los amigos. Gracias, señora. Me voy a echar la última retocadita en el baño, ¿sí? Falsa alarma, patrona. Ya se fueron. Bien. Déjeme sola. Hola. Ahora sí nos estamos entendiendo usted y yo. ¿Qué hubo, Tony? Señora Catalina. ¿Pudo instalar el GPS? No tuve tiempo de conseguir un GPS, pero ya coloqué un celular con el localizador encendido dentro de la camioneta. ¿Y usted cree que eso funcione? Yo tengo confianza de que va a funcionar. Pues yo también espero que no falle, Tony. Me estoy jugando la vida. Y piérdase que ya voy a salir. Mucho cuidado, señora Catalina. Yo estaré aquí pendiente. Estamos en comunicación. Ahora sí estoy lista. Ay, mi maleta se quedó allá, cabrita. Sí, señora. Ay, qué rico la pasamos esta tarde, ¿no? Cabrita, de verdad, todo está bien. Todo bien, mamacito. Usted no se preocupe por nada, que todo anda bien. No, yo sí se lo pregunto. Y qué pena que sea tan insistente. Lo que pasa es que después de esas llamadas usted quedó todo raro. Yo no tengo ningún problema, como se lo dije adentro, de ir a ver a su esposa primero. Pero, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Vea, ahorita no hablemos mejor de eso. Vamos a hacer la vuelta. Sí, le gusta muy bien, ¿sí? Que ahorita, y de verdad, sí me veo bien. ¿Estás con ropa o sin ropa? Se ve muy bien. Tan bello. A mí me puedes. Que no rindas, ¿sí? Si será que yo me podré cabalgar ese caballo. Ay, no rumbas en esta huelga. A mí, ¿eh? Está llamando el patrón. Dígame, señor. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, cabra? Sí, ya vamos en camino, patrón. ¿Camino para dónde, hermano? ¿Para dónde? Le dije que estuviera acá. Patrón, pero acuérdese que usted me pidió... ¿Le pedí qué? ¿Que estuviera acá? Listo, señor, como usted diga. Ya vamos. Ya no vamos a poder ir a la casa. ¿Qué pasó? No, que está fanado que porque lleguemos. Así que la vuelta mía me va a tocar dejarla para después. Ya esté chechere, toca sacarle lo que marque. Hágale tranquilo, cabrita, tranquilo. No se preocupe, ya. Qué pena con usted que... Discúlpeme por interrumpir así. No te preocupes, Tony. ¿Qué pasa? Hay una situación de urgencia y necesito salir ya para TJ. Bueno, pues váyase. Aquí lo más importante es la seguridad de mi mamá, ¿o no? Sí, señorita Mariana, lo que pasa es que su mamá me encargó que velara por su seguridad y la de su hija. No te preocupes, Tony. Ve, ya es lo que tengas que hacer. Yo me encargo de mi hija y mi nieta. Se lo agradezco, señor. Yo regreso en cuanto pueda. Bueno, y espero que cuando regrese traiga buenas noticias. Así será. Con permiso. ¿Será que pasó algo malo? No. Lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar. ¿Qué pasó, cabra? ¿Por qué se detiene así como de repente aquí en medio de la nada? ¿Eh? Yo quisiera yo hacer todas las cosas que está imaginando. Pero no. Pongas esto. Ay, no. En serio. Usted me va a hacer poner esa capucha, cabra. No confía en mí con lo bien que veníamos hablando así, todo deliciosos, sabrosos, disfrutando de este paisaje tan bello. Es que no es por usted, mamacita. Entonces. Es que usted no conoce al patrón. Órdenes son órdenes. Y yo, vea, un pepaso por esta vuelta no me la va a ganar. Así que póngase esta capucha. Ay, pues, mire. Si usted desobedece, le prometo que yo no voy a decir nada. Se lo juro. No, es que yo sé que no. ¿Entonces? Pero yo no voy a morder la mano del que me ha de comer. Así que póngase la que no la quiero obligar. Pues tocará. No me toque, cabra. Usted me obligó a ponerme esta cosa. Entonces ya no merece ni tocarla. ¿Va a dañar el parche por esa bobada? No, la de... Mire, usted me vuelve a tocar. ¿Se la pone? Entonces no me vuelve a tocar. No me vuelvo a tocar. Póngase la señora. Yo no quiero tener problemas. Vamos. Cabra, es en serio. Ya, tranquila, mi amor. Vamos a disfrutar. Jefe, Tony, ya era hora, ¿no? Ya lo sé. Ya estoy enlazando mi celular para que vea la posición. ¿Tiene la ubicación? Sí. Muéstremela. Lo que estamos viendo es el vehículo de Cabra. Sí. En este momento lleva de regreso a la señora Catalina a la posición del tití. Parece que vayan a salir de la ciudad. Si salimos en este momento, les podemos dar alcance en poco tiempo. Perfecto. Coja sus cosas. Nos vamos. Jefe, con todo respeto, esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos refuerzos. Tony, la última vez que pedimos refuerzos quedamos en ridículo. La pista era falsa. Pero esta vez contamos con un rastreador que está dentro del vehículo del sicario. No importa cuántas vueltas dé. Al final nos va a llevar a la posición del tití. Aló, Miguel. Coronel, necesitamos ayuda. ¿Para qué? Para llenar la casa del tití. Así es. ¿Y cómo el operativo de esta mañana, señor? No, coronel. En este momento Catalina está en uno de los vehículos de los sicarios del tití. Uno de mis agentes logró poner un celular con GPS en el vehículo. ¿Usted me está diciendo que tiene en pantalla la ruta por donde va a la camioneta donde va un sicario del tití? Exacto. Explíquenle la posición del vehículo. Están a punto de salir de la ayuda. Envíeme las coordenadas. Le pongo a disposición a mis hombres. Lo vamos a agarrar. Perfecto. Ya mismo. Nos va a ayudar. Buen trabajo, Tony. Vamos. Claro que sí. Este Fernández me ha extrañado. ¡Catalina! Vámonos. Yo lo busco.